El 20, el 18 de octubre, el 14 de octubre, del año pasado, del año 2017, 2016, 15, 2014, 2013. Estaba venido todavía libre, mira lo que te digo. Calculane. ¿De qué estamos hablando? De Nicole y Pampita. Nicole y Pampita, pero te digo que esto que vamos a ver ahora, más que el programa en sí, esto que vamos a ver ahora es fundacional. ¿Acá hay algo? ¿Acá hay algo? ¿Acá? Acá muere una amistad y nace una leyenda. ¿En serio? Sí, una amistad, bueno. Muere algo que parecía buena onda porque finalmente Nicole fue al programa de Pampita. Y vas a ver las declaraciones de Nicole, obviamente parece que la pasaron no tan bien. Hubo un momento tenso. Hay una frase que dice Nicole que es, me llevó a ponerla en un lugar de incomodidad a ella. Como que tanto la chuseó la otra, que en algún momento la tuvo que poner en su lugar. La ubico. La ubico. Esto tiene que ver post-Prandi, me imagino que el problema es ese, porque venían medianamente bien, pero Pranti sembró, le echó la culpa a Nicole. Pero Nicole dijo en su programa que ella se hacía cargo, no del apodo de Muki, sino de haberlo usado, porque Pampita no era querida entre las chicas, no era buena compañera, no era de las que estaba atenta a las necesidades de las otras. O sea, ahí la había tirado bajo el tren a Pampita. Es un riesgo ir así, bueno, dale, nos reconciliamos en cámara, porque generalmente hay pocas reconciliaciones en cámara. Pero viste que me dio una sorpresa para adentro, viste. Sí, fue raro, ayer cuando informaron eso, es verdad. Todos esperábamos esto como el segundo encuentro, después que estuvo todo bien en el anterior, más allá de como bien dice ahora. Claro, pero en el medio pasó Prandi. ¿Qué quiero decir? El otro día fue todo flores. Es más, decían, Pampita es un problema de ellos, nosotros no lo tenemos, inventaron este clásico boca arriba, rubias morochas, para nosotros no pasa nada, casi que éramos unos tarados. Pero Prandi sembró, sembró. Cuando hablaron con Prandi y después, Prandi dijo, la verdad muchachos, fue Nicole, basta de esto, fue Nicole. Nicole se enoja. Nicole volvía a lo de Pampita, pero ahora con él, según Prandi, fue Nicole. Y habiendo dicho que Pampita no era querida, eso la dice Nicole ahora, ¿para qué vine? Vamos a ver la nota que está buenísima, pero más allá de lo que dice, arranquemos la cara que tiene Nicole, que después se clava los lentes, pero hay que mirarle en los ojos. ¿Está parada o no? Se fue manejando. No, está parada, furiosa. Entonces está enojada. ¿Encuentro picante? Sí, se puso un poco tenso. ¿Cuándo? Sobre el final. ¿Cuando se habló de Muki? Cuando hablaron de la cosa. No, cuando se habló de, sí, de todo, de qué pasó. Bullying nunca hubo. Se hablaba de las actitudes que ella tenía mal en su momento en el detrás de escena, nada. ¿Actitudes soberbias? No, soberbias no, pero bueno, nada, no sé yo. ¿Esperabas que esto pueda suceder o te sorprendió? No, no, pensé que no, porque la verdad yo no tenía ganas de entrar en eso. O sea, no me interesa a esta altura de mi vida, éramos chicas, no me interesa estar haciendo sentir incómodo a nadie. ¿Y ella te hiciste sentir incómoda? No, 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 creo que ella sola se me llevó a ponerla en un lugar de incomodidad. Pero bueno, yo te dije, vamos a decir todas las cosas como son y las vamos a decir como son. Y yo soy así. ¿Vos te sentiste incómoda? Sí, porque te digo, no quería llegar a ese lugar, no me interesa para nada, pero bueno. Se llevó ella sola. ¿Fue Natalia Gracián? ¿Estás seguro? ¿Dónde salió? No, no fue nadie. Chicos, dejen de meter gente en la bolsa. Sí, porque también se dijo que cobraba por hora. Se llevaba a decir eso y lo dijo Papita también. ¡Frente, al frente, al frente! Quizás sea por ahí, no lo sé. Por eso digo, para mí es un mito urbano. ¿De dónde salió exactamente? No tengo idea. Yo traté de cuidarla cuando vino mi programa. No me gusta incomodar a la gente. ¿Ella no? ¿Crees que quiso esto? Llevó las cosas a un lugar incómodo que... ¿Ella buscaba esto, Frens? ¿Ella buscaba esto? ¿Incomodarte? No lo sé, Ché. ¿Y por Pulita Prandi hablaste? Porque ella también fue una de las que generó todo esto. Ahí llegó, Jorge, ahí llegó. Pero vos inventaste todo el entorno. No va a manejar, ¿eh? Pará, me van a agarrar la mano. De verdad me tengo que ir al médico. ¿Cómo? No tengo ni idea. Bueno, de esta manera se retira Nicole Neumann. Luego de la entrevista, que fue muy picante, entre Nicole Neumann y Pampita. Recordemos que Pampita ya había ido invitada al programa de Nicole. En este caso fue Nicole la que vino al programa de Pampita. Y cuando llegó el tema del famoso apodo de la Muki, terminó todo en un escándalo. Intrusos, te mostró todo lo que pasó. ¿Cómo está ese espejo, Dios? Lo primero quiero decir, lo más que estaciona, tiene el espejito roto. Quiero ver la nota de Pampita. Después quiero dar una opinión sobre. Ok. Porque hay algo que... No es que no me está gustando, me hace un poquito ruido. A ver, empiezo... La quiero escuchar, pero empiezo a desarrollar la idea. Siempre los malos somos nosotros que metemos el dedo en la llaga, que buscamos la mierda, que no nos dejamos en paz. Los dos lo dicen todo el tiempo. Ahora, cuando la mierda que ellas mismas generan les conviene a ellas, la exponen ellas, la guardan ellas, guardan la mierda en un frasquito, se lo ponen abajo del brazo y dicen, la mierda esta es mía. Entonces, no van a comer ustedes, voy a comer yo, nosotros dos. Porque vos fijate lo que hicieron, un primer round o una primera pelea... En un programa de uno. Porque en este canal se ve que hay un agujero entre las escenografías y van cruzando los que conducen, porque son todos invitados de ahí. Es así. Entonces, hacen una primera pelea, va de visitante, Pampita. Y viene la revancha. Y todo gira sobre lo mismo. Lo que le molesta que nosotros hablemos, como nosotros lo decimos somos, no la dejamos en paz, no nos importa la vida de ella. Sin vida nos dijo. Terrible. Después se sacan fotos posadas, son tapa, la mierda. Pasa que la mierda, si la contamos nosotros, tiene un olor espantoso. La cuentan ellas y tiene olor a rosas. Por eso le quiero escuchar a Pampita. Hasta ahora tengo la mitad de la versión. Lo que escuché hasta ahora, una de las que más se quejan, que es ella, que es Nicole, todo el tiempo se queja de nosotros, después se sienta como panelista y hace los mismos temas que nosotros. Los mismos temas que nosotros. Pero nosotros somos los más. Por eso, quiero escuchar a Pampita. Espero que Pampita nos siga en esta línea. Prepara otro frasco. No, Pampita parece que... No timmoles, no timmoles. No, 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 son dos programas distintos. Pampita le resbala todo a Pampita. A Pampita le resbala todo. Pero la mierda de ella... Sí, a Pampita. De ella. De ella. Sí, a Pampita. Y el regocio sigue siendo de ella. Y aparte no se come ninguna, va al frente como loca, no le importa nada. Y la esperó que vaya a su programa y, digamos, a favor de Nicole, ya hice yo, la hice sentir bien en mi programa. Sí, pero en contra, hace cuatro días dijo, era mala compañera, por eso se merecía que le dijéramos como... Pero perdóneme, ¿qué pretendés si vos decís eso? Si vos decís que una pía no era buena compañera, que no la quería nadie, que no se lo hagan todos los santos, porque todos le decían, ¿qué pretendés, que te reciba con los brazos abiertos y te doy un beso en la boca? Igual digamos algo, todas las modelos son malas. Ah, sí, así genera. Esa es la máxima. Ley universal. Ingrid es buena. Todas son malas con alguna. No digo en general, pero todos odian a una, todos podés querer a otra. La tienen de punto. Olvídate, el perchero, olvídense, no son buenos, como los bailarines, ¿quieren matar a las minas? Pero lo tengo eso registrado, los bailarines odian a las mujeres y las quieren matar, por eso la revoleo, la tiran a las fibras. Eso está chequeado. Eso está chequeado. Lo hicimos con el MIT. La universidad de Brasil. Sí, eso está chequeado. Sí, tú. También digo, las modelos se odian todas, son todas malas. No. Ella dice que se sintió maltratada por vos. ¿En serio? Sí. Se ponió a los calientes y dijo, yo cuando la invité, la traté bien. Traté de que se sienta bien, de que hable de sus cosas personales. No sé, cuando vos fuiste al programa de ella, estuvo todo tan calmo y todo tan bien, y ahora no. ¿Qué fue lo que cambió? Son distintas formatos. Mis entrevistas son mucho más profundas. Pasamos por todos los temas. ¿Vos sentiste que ella se fue un poco molesta? Ni molesta ni contenta. Fue lo que se esperaba. Hablamos de todo. ¿Todo salió de ella al final o no? No indagamos en eso. Yo la de Natalia Graciano. ¿Vos sabés algo de eso? No, no hablamos sobre quién había sido, no. Que la dejaste mal, la Nicole. Para nada, al contrario. Trato de que se sientan siempre respetados todos los invitados. Dijiste que esperaste hasta el final para preguntarle eso, lo del apodo. ¿Por qué? ¿Ya sabías que todo podía cambiar? Porque para mí ese tema no era el más importante. Ya no puso ninguna objeción, no dijo de esto no hablo. Si lo hubiéramos respetado, sí lo hubiera dicho. ¿Entendiste que le hicieron bullying? ¿En el pasado? En el pasado. Es que no me concentraba en eso. Puede ser que la palabra estuvo en la entrevista. ¿Ella se sentiste maltratada por Nicole? Al frente, claro. ¿En algún momento? Ya pasó mucho y la verdad que siempre disfruté mucho mi trabajo. No es que somos amigas, no me hizo algo personal a mí. Y maté de darle un lugar donde pudiera dar su versión de todas las cosas, todos sus temas. ¿Crees una autocrítica respecto a tu posición en el pasado? No. ¿Te fuiste un poco soberbia, tal vez? No, sé que no lo fui y que todo el lugar que tuve me lo fui ganando paso a paso. Pero una autocrítica debería ser, porque en algún momento maltrataste a un periodista. Estamos corriendo. A ver si podemos hablar con ella. ¡P***! ¡Son los hijos de repito! Sí, lo de intrusos, sí, lo de intrusos que pasó hace un montón, lo reconocí en su momento. Esa podría ser una autocrítica, ¿no? Que estabas en ese momento como un poco superada por la situación, tal vez. Mucha fama en poco tiempo. Estaba pasando un momento doloroso. Cuando sos joven, sí, obviamente sos sensible, te lastima. Por suerte con el tiempo todo se solucionó, volví a tener re buena relación con intrusos. Siempre les di una nota. No me fui nunca más corriendo de ningún móvil. Espero que no me vuelva a pasar. Hay una diferencia entre las dos. Pampita aprendió rápido, no rápido, pero digamos aprendió en estos últimos dos, tres años, sobre todo el manejo. Indudablemente el programa de Marcelo le dio una gimnasia importante. Creo que aquel día que se levantó y se fue, ese día, creo que lo dijiste. Se recibió. Se consagró. Obvio, le dieron el diploma de hipocresía en Televisión 1, que la tenemos todos. Que es muy útil. Sí, obvio. No, perdón, no es útil, es necesario. La única manera de sobrevivir en este medio, siendo hipócrita. Si vos sos de verdad, como sos en la vida real, te comen los albatros acá. Obvio. Hipocresía es lo fundamental. Y Pampita, quiero decir, es hoy la reina de la hipocresía. Bien. Ojo, es un elogio. Es un elogio. Yo la vi más entera. No. Es un elogio que pasó en la entrevista. Premio de la hipocresía del 2017. Jesús, que apruebo y que valoro, no puso condiciones en estos bancos a la señora Pampita. Ella dice, somos compañeras de canal. Si hubiera puesto una condición, yo lo hubiera respetado. Y además, digamos algo. No las puso. Y además, si ella no tiene nada que ocultar, no hay pregunta incómoda. Y además, digamos algo. Lo dijo Pampita. Su programa es más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Por eso es clave el dato que nos va a dar. Tiene la profundidad de una orilla. Más profundo. Porque yo hasta ahí no entendían que podía hacer más profundo una charla de Pampita con Nicole en el programa de Pampita. Ahora, si ya fue lo por el cenado. Muki, Muki, Scott y yo, chicos. A la de hoy. No. Chicos, fue información de etapa de revistas. Lo tenía que preguntar Pampita. Claro. Perfecto. Chicos, ya está. Se grabó una parte en el corte y Pampita pidió que lo borraran. Se dijeron de todo. Se mataron. ¿Vos te crees que se borró eso? A mí me cuentan que no se borró. No. Pampita pidió que lo borraran. Nada se borra. Bueno, chicos. Y se enrostraron todo. Bien.